Hace solo unos minutos que ha empezado en el Teatro Principal de Zaragoza la función que sale mal, una de las comedias con más éxito de los últimos años. Una delirante representación teatral que ha llegado a más de 30 países y que estará aquí en la capital aragonesa las tres próximas semanas. Lo que mal empieza... ...asesinato de la mansión Habersham. Y eso que no es la primera vez que esta compañía lo intenta. No podemos olvidarnos de nuestro clásico infantil, Blancanieves y los siete señores de metro ochenta. Pero esta obra de misterio acaba convirtiéndose en toda una desgracia para ellos. Las caídas, los golpetazos, los puñetazos, las cosas que salen mal, eso es lo que más risa le genera a los espectadores. Y no será porque no intentan arreglarlo. Así que solo les queda adaptarse a las circunstancias. ¡Apenas se puede ver el bosque! Y pasar el mal trago. ¡Dios, qué bueno está! Y todo sale tan del revés que hasta logran darle la vuelta al dicho de lo que mal empieza, mal acaba. Es la máquina perfecta de comedia. Es un engranaje de casi dos horas de comedia pura. Testada en más de 30 países y de más de 8 millones de personas. Entonces han hecho una especie de humor universal que funciona siempre a la vista de Estado. Están tan seguros que se quedarán en el principal hasta el 27 de febrero. Para que... ¡Nadie! ...se vaya sin reír. ¡Nadie! 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 ¡Nadie!